La Comunidad de la Comunidad 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 ¿Qué día tenés de repertorio? Bueno, después de la maravilla que acabamos de escuchar Tenemos nosotros algo de los Beatles Hacemos Elton John Hacemos muchísimas cosas También cosas locales Hacemos el bombón asesino Cuando conocí a Raquel Depende el día Por eso te quería preguntar Sí, querido La contratación a mi orquesta ¿Cuánto tiempo me vas a contratar? Más o menos Tengo muchas cosas para hacer Por eso quiero saber Perfecto La Fundación calculo dos shows semanales Pienso Durante el lapso de dos meses Tres Te voy a decir algo que no le iba a decir Tengo un tema sindical con mis músicos Se me revelaron Se me revelaron Cosas que pasan Y entonces yo a muchos de ellos Los voy a cambiar Un adelanto Bueno, ¿me podés dar? ¿Cómo te la vengo remando, eh? Sí Están muertos conmigo Soy grosa improvisando No, la verdad que estás improvisando Un poquito de agua No, no quiero Te va a ser bien No, te explico No bebo No, sí Bebes demasiado Yo viste que le traté de poner la mano En la copa tuya Porque te está Vos olés ¿Y qué te pasa? Me mareo Exactamente Bueno, tenés que tomar Porque la vas llevando bien Incluso nos tenemos que poner de acuerdo Yo no puedo decir vecino O de ese compañero de colegio Porque se van a dar cuenta Y lo desaladillo tampoco entró Exactamente Vos tranquila Mantente bien con esta elegancia que tenés Sí, pero con lo de los villancicos Los tengo en la bolsa Se armó como una comunidad de gente creyente Sí ¿Querés que te cante? No, no quiero que me cante Tengo una que te va a encantar No, no, ya cantaste Y vos tranquila La virgen se está peinando Tus cabellos en el río La, 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 la De plata Y el peine de oro fino Pero mira cómo beben Los peces en el río Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Eh, la mesa de Juan Custó Por favor Esa mesa que está allí ¿Aquella? Sí Muchas gracias, eh Permiso Perdón la demora Buenas noches Soy la señora de Custó ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién es? La señora de Custó No, no, no Debe haber un error Me parece Ah, pero me acaban de decir En la entrada Que esta es la mesa Sí, esta es la mesa ¿Y entonces? Nos queda muy poco tiempo Nos queda 20 minutos Y no ¿Qué te pasa? Te arruiné todo No, no llores Ahí empezás a llorar No, no Te arruiné todo No sirvo para nada No, no Sí servís No, vos tenés que mantener Vos tenés que volver a la mesa No te sirvo, Juan No, sí me servís Te tenés que quedarte calladita Nada más Me falta Yo lo necesito Pensá en mis hijos En mis hijos Este trabajo yo No llores, por favor Que me parte el alma No, vos Vos no ¿Qué haces? ¿Por qué haces así? Me dijiste que no hables No, no No, yo te dije que te mantengas No, no, que no hables Volví a la mesa No hagas nada No, no quiero volver a la mesa No, volví No me siento Te repito, por favor Bueno, dame un minutito Vos andas yendo Deciles que yo estoy joya Toma un poco de agua Y vuelvo Toma, refrescate ¿Sí? Ya terminamos Te quiero, Juan Yo también te quiero Gracias ¿Me querés? Claro que te quiero Sos Sos una genia Ya, ya está Ya terminamos, ¿eh? Y después vamos a festejar ¿Sí? Tranquila Dale que nadie se va a dar cuenta Que estás un poquito borracha ¿Sí? Vamos ¿Por qué me miran así? Me están poniendo un poco nerviosa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué situación? Hola, vine, vine Me puse las pilas Me arreglé Te hago la segunda, ¿sabés? Esto es importante para vos Yo estoy acá, Juan Qué lindo que te repusiste Que pudiste salir Sí, sí, viste Me arreglé un poco Está muy bien después de tanto tiempo Bueno, viste que la gente sale Bueno, vamos Te pido un taxi Le pido un taxi No, no Si me acaban de servir algo Vení Pero vení Sí La señora dice que es su mujer Custó ¿Quién dijo que es mi mujer? ¿Ella? Sí Ella dijo que es la señora de Custó No, sí, acá hay un malentendido Bueno, ella, yo les quiero contar algo que fue Pasó una tragedia en mi familia hace un año y medio Mi hermano falleció Y ella es la mujer de mi hermano Pablo Una cosa tremenda Yo pensé que tenía una sola hermana que se llamaba Denise No, Denise, lo que pasa es que mi padre en su segundo matrimonio nació Pablito Y mi Pablito, bueno Ay, no ¿Qué pasa? Juan, me estás preocupando, ¿estás bien? No, no, sí estoy bien Ahora nos vamos En serio, te digo, decime amiga mía, ¿estás bien? Yo estoy muy bien, ¿y vos cómo estás? No, porque tuvimos un episodio hace un par de semanas Perdió la memoria, no se acordaba Soy Ingrid, amor Ingrid Ingrid, ¿te acordás? Y ella es Ingrid, la señorita que está en el toalette, ¿quién es? No, es Ingrid, porque mi hermano se casó con Ingrid y yo también Dos Ingrid para Pablo y Ingrid ¿Quién está en él? No, no, fue una... Ya, ya, vámonos ¿Con quién viniste? Yo también ¿Con quién viniste? No, 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 vine con... ¿Qué haces, Polaquita? ¿Todo bien? ¿Los pibes bien? ¿Bien? Ya me lo tendría que haber imaginado No, no, un segundito Pero que ustedes dos se conocen Sí, claro que la conozco Es la amante de mi marido Porque nosotros nos estamos separando Sí, 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 pero bueno No, esto es insólito He vivido una situación terrible con mi mujer Que es realmente familiar Que es un tipo honesto, derecho Realmente es una situación horrible, ignominiosa No, yo le puedo explicar si es un segundito, señora Está todo dicho, Gustavo No, no está todo dicho Yo no lo puedo llamar mañana Y explicarle esta situación, Polaca Le puedo explicar... Yo lo llamo, Gustavo No, pero para mí es importante Esta posibilidad que usted me está dando De trabajar, señor, caballero No me hagas No Si te hice señas, ¿qué? No entendía nada lo que me querías decir Y además, me hizo muy bien venir acá Para saber el lugar que me estás dando Estoy dando un lugar... Has perdido el norte Has perdido el rumbo No, a mí no me perdiste No... Eh... Un segundito No, no, Polaca, vení Veo el futuro negro Pero... Pero, ¿cómo puede ser que me salga? Todo mal Me tiro al piso y le erro Yo te pedí un solo favor ¿De qué te reís? No, vos tenías que hacer de mi mujer ¿Cuántas veces vos me pediste cosas? Y yo las hice Era importante para mí, para mi familia Para mi... Te... Te estás riendo No te ríes De verdad Salió todo mal ¿Y te causa gracia que haya salido todo mal? La Polaca no me quiere No, a vos no te quiere a mí tampoco Me quiere ver Se me armó ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuviste que tonpar? ¿De qué te reís? ¿Esto es un quesito? ¿Sí, un ratoncito? No, no, no ¿Un quesito para qué? ¿Querés que te cante? No, no quiero... No, no... Te canto Ni el feliz cumpleaños podés cantar vos, Aurora No, bueno Vamos que te llevo a tu casa Dale No, no No, sí Pero es porque tomas un... Era importante para mí Era importante para... No, no te puedo decir absolutamente Dale Agarrate de mí que te llevo Porque estás un poquito borracha No, no, no Despacito, despacito Bueno, no, no Vamos Quiero cumpla, feliz